Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros y mantenerse siempre en la continua audiencia. Desde muy tempranas horas de la mañana agradecemos a nuestro equipo de prensa que nos informan del quehacer de la actividad de nuestro país y del mundo entero. Así es que desde ya muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. Hoy nos hemos trasladado en una edición especial de Diálogo 21 hasta la residencia vicepresidencial donde vamos a tener el honor de poder conversar con el vicepresidente de la república, el doctor Félix Ulloa, sobre temas importantes de país y a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por permitirnos visitarlo esta mañana, vicepresidente. Gracias, Neto. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias. Sin duda alguna vamos a aprovechar a hablar sobre la coyuntura nacional e internacional y quizá vamos a partir de un elemento muy importante que se dio recientemente en el marco de la conmemoración de nuestras fiestas cívicas, fiestas patrias, en donde el presidente hablaba precisamente de ese renacimiento de la nueva república y el anuncio de varios aspectos elementales que vamos a aprovechar a abordarlos esta mañana en el programa, vicepresidente. Sí, yo creo que ha sido un discurso que marca un antes y un después. Si ustedes pudieron recordar las frases claves que surgieron en el discurso, como tú mencionas, fue un énfasis en hablar del renacer del nuevo país. Y el enfoque que se dio fue muy prospectivo. Quedaron atrás aquellas referencias al pasado, aquella visión trágica que teníamos, la herencia con la que recibimos el país y ahora pues el presidente ha marcado una ruta hacia el futuro. Si tú recuerdas con precisión, habló siempre de la necesidad de ir avanzando en este cierre de la brecha digital. Hizo énfasis en que había la necesidad de formar a nuestra generación para insertarse en este futuro que ya es presente. Estamos ya pues de pleno en la cuarta revolución industrial y preparar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para que sean productivos y proactivos dentro de esta nueva era. Es uno de los desafíos que el presidente ha marcado. Hizo referencia a nuestro asocio con Google y toda la infraestructura jurídica que hemos creado para que El Salvador pueda ser un país líder en la materia de la digitalización, la modernización, la modernización del Estado, la transparencia en la gestión administrativa, igual que la eficiencia. Eso ha llevado a promulgar una ley especial para esta materia, junto con la ley de activos digitales que probamos en el mes de enero de este año. Y así él estuvo marcando todos estos desafíos. Pero una de las cosas que llamó la atención fue cuando hizo el anuncio de que se daba inicio a la sexta fase del plan control territorial, es decir, la fase de la integración. Ya estamos justamente en el momento oportuno en el que hay que reconstruir el tejido social que había sido alterado, que había sido semidestruido por la acción criminal de las estructuras de las pandillas y luego que hemos logrado ir limpiando las comunidades, devolviendo la paz, la armonía, la tranquilidad, es momento de hacer este proceso de integración. Así que al anunciar la creación de la dirección de integración, el presidente está anunciando que El Salvador da un paso adelante en esa nueva visión, en la reconstrucción de este país. Bueno, y es, digamos, como meritorio, vicepresidente, el hecho de destacar que durante su discurso él planteaba de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Un resumen un poco bajo esa lógica de poder en algún momento hacer énfasis de lo que usted mencionaba. Y lo insistió, él dijo, no podemos quedarnos satisfechos con lo que hemos logrado. Necesitamos avanzar, necesitamos construir más, porque ya la esperanza está volviéndose realidad. Es decir, estamos alcanzando ese sueño que tanto veíamos como muy lejano, casi era una quimera la paz social en las comunidades. Ahora no sólo la hemos logrado, sino que estamos apostándole a ese desarrollo. Yo creo que ahí está la clave de esa visión que el presidente nos entregó el pasado 15 de septiembre. Un elemento importante que usted resaltaba, aparte de, digamos, considerar de que el término ahora con el cual hacer énfasis en una fecha tan conmemorativa, tan emblemática, cívica como es el 15 de septiembre, hablar de el renacer de la nueva república, hablar de cómo se ha logrado superar bajo la lógica de la política de seguridad, por ejemplo, el tema de la delincuencia que era un acecho caudal que teníamos por años y que no se había logrado de alguna manera neutralizar. A ver, el presidente hablaba precisamente de esa fase 6 del plan control territorial, habló de la, esta secretaría o esta dirección nacional de integración nacional, que por cierto creo que la va a dirigir nuestro buen amigo Alejandro Guzman, que ha estado obviamente apuntalando, trabajando bajo esa lógica, bajo ese esfuerzo, y que ahora pues se les concede la oportunidad de poder impulsar esto. Es el hecho de saber de que entra también en juego un nuevo rol de una de las instituciones muy importantes que en el país se ha tenido, en el caso muy particular de ISAFOR, con los fondos que se obtienen de ese fondo que lo otorga el empresariado y también manejado en este caso por los trabajadores. Yo creo que él ahí aprovechó para aclarar ciertas confusiones que se habían generado de manera maliciosa, diciendo pues que era una apropiación del gobierno, de los fondos de ISAFOR, que la institución desaparecía. Lo que hizo él es aclarar de que lo que va a haber ahora es una verdadera aplicación de los objetivos de una entidad como esa, es decir, el adiestramiento, la capacitación, la formación profesional va a ir por un rumbo en el cual se van a ir marcando aquellos, digamos, derroteros que el país necesita. Es decir, se van a empezar a dar formación en áreas que la oferta académica no ha estado cumpliendo y que el mercado ha estado demandando. Entonces yo creo que la reorientación con el uso adecuado de estos recursos le va a dar, y lo dijo él con toda propiedad, un verdadero sentido al aporte del sector privado, porque estos fondos vienen con aportes importantísimos del sector privado, en beneficio del desarrollo de nuestros procesos productivos, de los modelos económicos de desarrollo industrial, desarrollo agrícola, es decir, todas las áreas de los servicios donde el Salvador se está posicionando como un país líder, la prestación de servicios, sobre todo en las áreas tecnológicas, y eso creo que le cambia totalmente el sentido a la forma tradicional en que el Izafor había venido funcionando. Así que para nosotros fue una buena noticia y para la juventud salvadoreña también, porque es hacia ellos donde va dirigido toda esta oferta formativa y de capacitación. Yo creo que la buena noticia al anunciar el presidente la reorientación de esos recursos y la creación de estas nuevas entidades e instituciones que van a trabajar de la mano con las comunidades, le va a dar al país una plataforma sólida para impulsar el desarrollo en el corto y mediano plazo. Esa es una de las grandes, digamos, expectativas, una de las grandes aristas que se da en el contexto. Hemos logrado, de alguna manera, resolver parte de los problemas que no permitían lo que usted acaba de mencionar, vicepresidente, el tema del impulso del desarrollo, el impulso de una economía más factible, que por cierto se da en un contexto donde obviamente por un lado se reconoce que han habido los grandes aciertos, pero también en el debate se recoge que ahora viene el gran desafío de cómo elevar, cómo despegar la economía del país y generar las oportunidades que en este país se requieren. Justamente, yo creo que ahí es donde entra la sinergia de los grandes proyectos estratégicos, los cuales ya están en marcha, se están desarrollando. De hecho, hoy que tenemos la presidencia pro-tempoder del SICA, va a haber una reunión importantísima que se va a llevar a cabo sobre temas de conectividad regional, donde la Cancillería va a convocar a grandes inversionistas para presentarles proyectos regionales, binacionales, trinacionales, de conectividad en la región, y el Salvador va a presentar ahí el tren del Pacífico. Pero además vienen los proyectos de las PYMES, de los sectores de la pequeña y mediana empresa, de la microempresa, que tampoco podían florecer dadas las condiciones de violencia que imperaban las comunidades. Todos sabemos que era imposible que surgieran los pequeños comercios, las pequeñas industrias en las comunidades, porque estaba la amenaza de la pandilla, la extorsión inmediata cuando se abría un pequeño negocio. Ahora esto está floreciendo. Hemos podido constatar que son miles de nuevos negocios que se están desarrollando a nivel de las comunidades. Los emprendedores están siendo ahora los sujetos del desarrollo económico a nivel de la base. Y eso le va a permitir a Salvador tener ese doble carril para el desarrollo económico. Desde la base económica, que es donde se sostiene la gran mayoría de los procesos y los proyectos productivos, hasta la cúpula, que son los grandes proyectos de la gran empresa. Y todo eso bajo la protección del Estado, bajo la tutela del Estado, bajo la coordinación con las entidades del Estado, porque el Estado tiene que estar listo, atento y preparado para poder atender las demandas del desarrollo. Fíjate que una de las áreas a las que se le ha apostado es la parte de la tecnología, los proyectos de innovación. De hecho, el presidente cuando tiene esta reunión con Google, una de las ofertas que le plantea es este ambiente para la industria tecnológica que hay en El Salvador, donde incentivos fiscales van a permitir a las empresas poder invertir sin las cargas tributarias que anualmente se hace. Ese es un incentivo fiscal para atraer este tipo de inversión. Pero tenemos el personal capacitado para atender estas demandas. Y ahí encontramos que hay una debilidad. Por eso el presidente hace ya varios meses, mediante un decreto ejecutivo, creó la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, la ESEAP, que es la entidad que va a estar a cargo de la formación de los funcionarios públicos. La meta es capacitar y certificar a 44 mil empleados públicos en una primera jornada que puedan ser, digamos, la garantía de que los servicios del Estado en esta área, en esta industria, están capacitados para poder atender las demandas de inversionistas de sectores que ya están tocando las puertas para entrar en el campo de innovación. A ver, un buen momento para resaltar todos esos aspectos fue el 15 de septiembre, pero también paralelamente hubo marchas que de alguna manera planteaban algunos aspectos que suceden en el país. ¿Cómo lo percibe usted desde ese ángulo, de como emonativo a lo que fue el 15 de septiembre? Digamos que en una democracia es normal, es decir, la democracia es eso, ¿no? Es la diversidad de opiniones, es la tolerancia frente a la diversidad y generar estos espacios para que la oposición política se pueda expresar sin ningún riesgo, sin ningún temor, sin ninguna represión, garantiza de que El Salvador vive una plena democracia. De hecho, hemos tenido la oportunidad de ver cuál ha sido la capacidad de convocatoria que tiene la oposición política en este momento y cuál es la capacidad de soporte, de apoyo que tiene el proyecto del presidente Bukele y del gobierno también en este momento. Entonces, yo creo que los hechos por sí solo hablan y para nosotros, pues, que haya oposición política, que hayan sectores contestatarios, es lo normal en un régimen democrático. Ahora, vicepresidente, cuando nosotros recogemos los diferentes, o estudiamos los diferentes escenarios en los cuales el país, obviamente tenemos hechos que trascienden en su relevancia. La visita reciente del Emir de Qatar, tenemos un evento importante para noviembre, un evento de Miss Universo, tuvimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero también subyace un elemento muy importante que tiene que ver precisamente con este escenario político-electoral en el que nos vamos a enfrentar ya en pocos meses. Entonces, esto de alguna manera con usted en el pasado y a lo largo de la historia han sido motivo de examen y ver los comportamientos y los impactos que esto tiene precisamente en el tema de la gobernabilidad del país. ¿Qué piensa, Rafael? Mira, lo que pienso yo es que sí, El Salvador está en una plena transformación, se están dando cambios fundamentales que solo son posibles cuando se dan procesos revolucionarios, porque son cambios profundos y cambios radicales. Y ser radical, como decía un gran pensador, es atacar el problema de raíz. Aquí hemos atacado de raíz los problemas estructurales que afectaban a la población, empezando por el tema de la seguridad ciudadana, traerle de nuevo la paz y la tranquilidad a las comunidades, empezar a mover los motores del desarrollo para dar estos grandes pasos. Pero todo eso no tendría sentido si no hubiera un clima y un ambiente de democracia, de respeto al Estado de Derecho. Y todo eso yo creo que si hacemos un análisis y vemos, como dicen, el big picture, o sea, si vemos el ambiente, el marco total de lo que sucede en El Salvador, creo que estamos haciendo las cosas más que bien. Es decir, El Salvador está avanzando de una manera muy acelerada, en menos de cuatro años, en menos de cinco años, porque cumplimos cuatro años el primero de junio de este año, las transformaciones se han visto, la población no solo las percibe, sino que las está disfrutando. Basta ver los rostros de la gente ahora, de sueños, basta ver los niños jugando en las calles, los parques visitados a un lugar de la noche. ¿Puestas que atestiguan, en términos numéricos o estadísticos, lo que realmente, cómo lo percibe la población? Digamos que eso es lo que la demoscopía nos presenta como datos fríos, pero cuando lo vemos al calor humano, esto marca la diferencia. Y a nivel internacional, El Salvador está totalmente posicionado, ya tú mencionabas algunos eventos de carácter internacional, el de haber realizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que, como dijo el presidente, no tenían hogar, porque el país que los iba a recibir se declaró incompetente para hacerlo. Nosotros los asumimos y en tiempo récord realizamos lo que el mismo comité propietario de estos Juegos dijo, los mejores Juegos que se han desarrollado en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los hicimos en San Salvador en tiempo récord, en menos de un año y medio. Y luego vienen todos estos eventos. De hecho, el 19 de octubre, que es la fecha en que estamos ahora nosotros teniendo esta conversación, está anunciado el inicio de un campeonato mundial de SOR. Tenemos ya lo que tú mencionabas, el certamen de Miss Universo. Pero también, como tenemos la presidencia pro-temporánea del SICA, hay toda una serie de eventos regionales que van a empezar hoy en el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre, donde vamos a tener aquí la presencia de múltiples actores en diferentes foros que vamos a tener. Empezamos el 28 o 29 de hoy de septiembre con un foro sobre protección al consumidor centroamericano. Tenemos otro foro sobre migraciones. Tenemos un foro sobre juventud. Tenemos un foro sobre gobiernos locales. Que, por cierto, pues en el comité organizador que está a cargo de este foro, ha decidido llevarlo y hacerlo en la ciudad de Santa Ana. Vamos a cerrar este ciclo con el foro sobre modelos de seguridad, donde vamos a compartir con los países hermanos del SICA nuestro modelo de seguridad propio salvadoreño, el modelo del plan control territorial. Y en medio de estas actividades están las cumbres que se dan dentro de lo que es el protocolo de Tegucigalpa, a nivel de las reuniones de viceministros de relaciones exteriores, de ministros de relaciones exteriores, de vicepresidentes y la cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Entonces, El Salvador va a estar durante estos meses, de aquí a noviembre, posicionado en una agenda internacional que va a permitir esta interlocución, primero entre nuestros ocho estados que somos parte del SICA, pero también con otras regiones, porque la proyección para que Centroamérica y República Dominicana se proyecten como un sujeto relevante en el mundo contemporáneo nos lleva, nos obliga a tener diálogo con otras regiones. Por eso hemos abierto un diálogo con Europa, con el Mercosur, con el Norte de América, con Asia. Bueno, para este día entonces también tengo entendido al presidente, a la hora de la grabación de nuestra entrevista, el presidente estaría en un foro de Naciones Unidas también. Bueno, ese es otro de los anuncios que hay que esperar, porque este día, en la tarde, creo, entre 3 y 5 de la tarde, está hablando el presidente en Nueva York, dirigiéndose al mundo entero, desde el foro de las Naciones Unidas, y esperamos que así como nos dio estas buenas noticias el 15 de septiembre aquí en San Salvador, pueda darle al mundo esa nueva visión, ese nuevo rostro de este nuevo país que estamos construyendo, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de esa carga que traíamos de un pasado oprobioso, terrible, cargado de violencia, de corrupción, de ineficiencia, y que en cuatro años hemos logrado remontar, y estamos ahora presentando lo que es este nuevo El Salvador. Me están pidiendo ya, por cuestiones de tiempo, irnos a una primera pausa comercial. Una de las grandes características o modalidades que tendrá este nuevo proceso electoral y que, sin duda alguna, es el fundamento por el cual se traza el tema de la gobernabilidad para los próximos años, es el hecho de que vamos a tener ya no la cantidad de diputados que se tenía anteriormente, sino que van a bajar a 60, en el caso de los legisladores. En el caso también de los gobiernos municipales, que pasamos de los 262 municipios que teníamos, a tener, pues, en este caso, los 40, ¿verdad? ¿44? 44, perdón. ¿Cuáles son las expectativas alrededor de ese tema? Me gustaría que lo habláramos, y también de obtener y de presidir, de manera pro-témpore, en este caso, la presidencia del SICA, y de otros proyectos que se tienen a través del tema de la integración que le corresponde también asumir a usted en su calidad de vicepresidente de la República. Voy a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más. Gracias a usted por estar con nosotros en esta edición especial de Diálogo 21. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con esta transmisión con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien, pues, nos ha cedido el privilegio de venir y conversar con él sobre estos temas de coyuntura nacional y sobre todo también en función del trabajo que como vicepresidente le toca afrontar y que precisamente lo deje planteado en el anterior bloque. Pero cerrando un poco el ciclo de la expectativa y la modalidad que tiene el proceso de elecciones para este próximo año en el cual se somete el país es que cambian las modalidades de representación tanto legislativa como de gobiernos municipales. Sí, yo creo que son como tres grandes novedades que vamos a tener en este proceso eleccionario. Primero, que en lugar de elegir 84 diputados a la Asamblea Legislativa, vamos a elegir 60. Esta era una propuesta que incluso yo presenté hace varios años en la cual yo sugería que se disminuyera el número de diputados. Y que se atendiera su representación para seguir la constitución al número de habitantes que tenemos. Bueno, mi propuesta quedó ahí archivada durante varios años. Ahora se ha retomado y se le ha dado pues atención a este tema de la sobre representación que tenía la Asamblea Legislativa dado el tamaño de nuestro país, de territorio y de población. Lo mismo vale decir para los consejos municipales que de 262 que teníamos, se reducen a 44, que es lo más representativo por el tamaño territorial nuestro. Tenemos países como Nicaragua, por ejemplo, que es cinco o seis veces más grande que nosotros y no llega a 160 el número de municipios. Nosotros teníamos 262 por esa forma en que se ejerció la política en el pasado donde algunos privilegios, prebendas, favores políticos se pagaban entre algunos partidos y era darles estas, digamos, cuotas de poder territorial que al final pues no nos impidieron un desarrollo a nivel local. Ahora, con esta, digamos, readecuación de la división administrativa a nivel municipal, vamos a tener mayores posibilidades de desarrollar las regiones, los municipios y darle mejor atención e implementación de los recursos del Estado. Y finalmente, yo creo que esta también es otra novedad, el voto desde el exterior que por primera vez se atiende a nuestra diáspora. Una petición, una gestión, una demanda que por años habíamos venido manejando y digo, habíamos venido y me incluyo yo en ella porque yo fui parte de esa diáspora que durante años luchamos para que se nos concediera el derecho, se nos reconociera el derecho y se nos permitiera participar en la toma de decisiones, de las grandes decisiones de nación a una colectividad que tiene una relevancia importante. Tres aspectos importantes. Entonces, son esos tres grandes temas. Gobiernos municipales, legislativos y el voto desde el exterior. Yo creo que con eso El Salvador va a dar también otra lección a la comunidad internacional en beneficio de nuestro pueblo de desarrollo democrático, de visión de futuro, de mayor eficiencia administrativa porque va cortando todas esas aristas de la burocracia, de la corrupción y le va dando al perfil al Estado de un Estado moderno, de un Estado transparente y de un Estado eficiente. ¿Estamos siendo un referente para el mundo? Yo creo que sin ninguna duda si tú ves encuestas de todo tipo, me acaba de llegar una última que acaban de realizar en Chile donde la aprobación y el reconocimiento para el presidente Bukele es altísimo. En cualquier parte del mundo donde nosotros visitamos, cuando mencionamos El Salvador, inmediatamente la gente lo asocia con el presidente Bukele. Creo que el presidente Bukele se ha convertido en la mejor marca país que tiene El Salvador porque hablar de Bukele es hablar inmediatamente de opciones de desarrollo, opciones de seguridad, opciones de traer la paz a las comunidades. Es decir, hay una visión de El Salvador que está proyectada por ese liderazgo de nuestro presidente y eso nos llena de orgullo. Un punto clave en esto ha sido el controlar el tema de la delincuencia. Claro, eso fue, digamos, el punto central, el punto neurálgico que marcó todo el cambio que había. Nosotros habíamos venido intentándolo desde el día uno de que entramos al gobierno el primero de junio del 2019. Recordemos, el plan de control territorial se presentó en las primeras dos semanas de haber tomado posesión. Lo que sucedió, los grandes proyectos, acordé que el vicepresidente antes de que se cumplieran los seis meses ya había salido a hacer su gira por Asia donde visitó Japón, visitó China, visitó Qatar y mira los resultados que hemos tenido. La visita del emir de Qatar no es una coincidencia, es producto de la visita que hizo el presidente a Doha cuando estuvo presente allá haciendo una visita oficial. Todos los proyectos que hemos recibido de la República Popular de China también fueron producto de esa gestión con un fondo de más de 600 millones no reembolsables con los que el gobierno de China de la República Popular nos ha favorecido para el Estadio Nacional, para la Biblioteca Nacional, para proyectos de plantas de saneamiento de agua, en fin, toda una serie, el parque, son parte de relaciones con Estados Unidos que por cierto recientemente se volvió a firmar el convenio para el regreso de los cuerpos de paz y otros más. Y otras instituciones de cooperación. Hemos mejorado y superado aquellos desencuentros que hubieron al inicio que eran mucho más mediáticos que reales porque nunca jamás se vio afectada la relación entre los dos gobiernos, entre las dos administraciones. Lo que pasa es que siempre hay una prensa amarillista, una prensa facciosa que trata de generar mediáticamente estas controversias. Empezaron a publicar noticias con lenguaje inflamatorio, confrontativo y a crear esa falsa contradicción. Pero ahora las relaciones están en su mejor momento. Tenemos un embajador de carrera conocedor muy bien del proceso salvadoreño, el embajador William Duncan que ya estuvo aquí en el país en los años 90 y que su calidad de un embajador cine de carrera ha permitido que muchos de los proyectos que estaban en el tintero se vayan ejecutando. Hemos podido y somos testigos de cómo están desarrollándose proyectos de cooperación a nivel de la USAID, el mejoramiento de las relaciones entre la administración Biden y el gobierno del presidente Bukele y como tú mencionabas el hecho de que una agencia como los cuerpos de paz retornen a El Salvador no solo indica que hay una buena relación con la administración Biden sino que además hay un ambiente propicio para que ellos regresen porque cuando se fueron no es porque solamente había malas relaciones sino que el ambiente de inseguridad nos obligó a que se van. ¿Qué implica tener la presidencia pro témpore del SICA? Bueno, mira esto es la segunda vez que la tenemos en nuestro ejercicio porque cuando entramos en el primer semestre del junio a diciembre de 2019 también tuvimos la presidencia pro témpore empezamos a sentar las bases para un diálogo político de alto nivel que no se tenía pudimos identificar de que la integración centroamericana estaba siendo impulsada y dinamizada por los cuadros técnicos de la administración del SICA de las 10 secretarías de los organismos especializados eran ellos los que iban marcando la agenda porque en el nivel más alto a nivel político de los presidentes y de los vicepresidentes no había esos encuentros realmente iban los cancilleres los ministros y no se tomaban grandes decisiones nosotros empezamos a plantear la necesidad de empujar avanzar profundizar la integración para ir dándole a la región mayor relevancia en el concierto de las naciones en eso estábamos cuando cayó la pandemia en el 2020 y ya se suspendieron todas las actividades o sea nosotros le pasamos la PPT a Honduras Honduras se la pasó a Nicaragua Nicaragua se la pasó a Costa Rica y ya estábamos en el 2021 entonces muy poco se pudo hacer para avanzar entonces ahora nosotros hemos querido acelerar el paso hemos introducido en Santiago Los Caballeros donde se dio la reunión en la República Dominicana le hizo el traspaso a Belice introducimos un primer documento para revisar el protocolo de Tegucigalpa el protocolo de Tegucigalpa que fue firmado en 1991 creó el SICA el Sistema de Integración Centroamericana hace ya 32 años en este mes de diciembre y nosotros planteábamos que era ya tiempo había transcurrido suficiente tiempo para hacer una revisión estructural de este protocolo de Tegucigalpa y en la reunión que hubo en Belice donde nosotros recibimos la presidencia pro-témpore nos comprometimos a acelerar este proceso de diálogo por eso te mencionaba vamos a tener durante la PPT por lo menos ocho foros para las distintas áreas desde migración protección al consumidor juventudes inversiones educación seguridad y la gran cumbre donde queremos darle otro impulso al documento que El Salvador presentó que es un documento de que trata de introducir reformas estructurales al protocolo de Tegucigalpa para algunos esto sería pues como querer crear la constitución de Centroamérica un documento que sea inclusivo que reúna las facultades de cada uno de los órganos fundamentales del sistema que en el modelo republicano son tres la función legislativa que la maneja el Parlacén la función jurisdiccional que la maneja la Corte Centroamericana de Justicia y la función ejecutiva que la tienen las cumbres de presidentes ahí ese es el esquema que hemos planteado con toda una serie de desarrollos ¿para qué? para lograr lo que nosotros queremos darle continuidad al sueño de liderazgo centroamericano de construir la unión centroamericana un sueño murazanista murazanista del siglo XIX pero actual porque en el siglo XX en 1997 en la cumbre de Nicaragua se acordó crear la unión centroamericana o sea estamos hablando 1997 cuando en Europa no se soñaba con tener la unión europea y sin embargo ellos ya tienen la unión europea 27 países se pusieron de acuerdo y nosotros seguimos desintegrados y oponiéndonos unos a otros o sea si no superamos estas visiones limitadas provincianas no vamos a dar ese salto para llegar a la unión centroamericana esta es una propuesta y el presidente Bukele lo dijo aún antes de tomar posesión del cargo en un discurso que dio en la fundación Esquipulas en Guatemala donde hizo su visión de la región centroamericana las grandes oportunidades que se abrirían si fuéramos creando esa unidad regional y la fuerza que tendríamos de hecho solo ahora sumando las ocho economías somos la cuarta economía más grande de toda América Latina solo superada por Brasil México y Argentina y después la región SICA es decir esa fortaleza esa visión de conjunto debe abrir las mentes de los liderazgos actuales para que vayamos avanzando en esa visión así que la presencia pro tempo de El Salvador en este momento la estamos ejerciendo con responsabilidad y muchos de los temas que se van a discutir en estos foros son parte de esa concepción de ir avanzando y de ir profundizando la integración porque se trata de una agenda muy ampliada una agenda completa y obviamente bastante ambiciosa para poder de alguna manera impactar con todas las proyecciones que se hacen vicepresidente se ha entregado la primera certificación en administración pública esto de la escuela superior de innovación amplíeme un poquito esto en qué consiste y cuál es en sí el objetivo que trasciende esta certificación bueno mira como te comentaba hace unos meses el presidente creó mediante un decreto ejecutivo la ESIAP la escuela superior de innovación en administración pública y la escuela dentro de sus objetivos está primero pues capacitar formar entrenar a los servidores públicos o sea todos los servidores del estado y cuando hablamos del estado no hablamos del gobierno no solo del ejecutivo sino del estado todo es decir el legislativo el ejecutivo el judicial los gobiernos locales es más de hecho ya hubo una experiencia con gobiernos locales con la EUDE que es la Escuela Europea de Dirección de Empresas y un asocio con el Ministerio de Gobernación y la ESIAP desarrollamos ya unos cursos de formación para gobernadores y gobiernos locales pero la certificación de la que hablamos ahora es la primer cohorte que hemos formado desde la escuela con nuestros recursos propios lo hicimos aprovechando también la línea que dio el presidente el primero de junio cuando declaró la guerra contra la corrupción entonces dijimos bueno la corrupción va a ser el próximo tema que vamos a empezar a formar a nuestra gente para combatirla y ganarle la batalla de la corrupción y eso implica pues ir formando en el empleado público en el trabajador público con el funcionario público en el servidor público esa conciencia de servicio público que no llega ahí en el tema de la corrupción sí porque el tema lo dio hemos avanzado o seguimos todavía por lo que escucho en el debate bueno es el primer ejercicio que hicimos el formato la metodología es que hay una masterclass que la da un experto y luego vienen los desarrollos esta primera masterclass la dio el fiscal general de la república Rodolfo Delgado y luego se quedaron los fiscales de cada una de las áreas desarrollándolo hubo una participación de más de 5 mil funcionarios públicos que fueron ya los que tomaron este curso la idea es de formar como te decía y certificar a 44 mil funcionarios una tarea que parecería bastante utópica casi imposible pero que ya la escuela ha tenido esa experiencia a través del liderazgo de su directora ejecutiva la licenciada Claudia De Larín que estuvo a cargo de los primeros momentos de esta formación y pudo formar 36 mil maestros cuando se empezaron a distribuir los dispositivos en las escuelas y las laptops y las tablets los maestros tenían que tener formación para manejar los programas el Google Classroom y todas las herramientas para enseñarle a los estudiantes entonces esa formación la dio la escuela a 36 mil maestros ahora nuestra meta es concentrarnos en algunos temas que más se están demandando al país fíjate que tenemos por ejemplo aprobamos la ley del Bitcoin en 2021 en septiembre de 2021 en enero aprobamos la ley de los activos digitales ya hay empresas que están veniendo y queriendo instalarse aquí para manejar activos digitales yo me reuní con un señor pues que tiene su empresa en Madrid y que vino a El Salvador porque comparó las dos leyes y me dice la ley de España es muy restrictiva la ley de El Salvador tiene muchas más oportunidades para instalarnos pero todavía estamos esperando que la comisión que autoriza esta licencia se le dé ¿por qué? porque hay todavía algunas deficiencias en el manejo recuerda que no tenemos antecedentes no hay experiencia previa entonces todo lo vamos formando aquí vamos como dice el poema vamos haciendo camino al andar nosotros vamos construyendo vamos desarrollando tenemos buenos aliados buenos socios hablaba este fin de semana con Stacy Herbert y con Max Keiser sobre la posibilidad que nos ayuden ellos a traer bitcoiners y traer gente que nos apoye para ir creando el andamiaje legal que permita a El Salvador ser un hub en este tema porque el riesgo y esto también vale la pena y hay que deseárselo ver tanto al fiscal como a la policía que porque tenemos este liderazgo mundial de ser el país donde la economía digital está floreciendo donde el bitcoin es moneda de curso legal donde hay una ley de activos digitales están viniendo estafadores que también pueden empezar a hacer estafas desde El Salvador y eso nos puede crear una mala imagen a nivel internacional si no actuamos inmediatamente ¿qué es lo que hace falta? crear toda la infraestructura legal para convertir ese tipo de ciber delitos que se dan en todas partes del mundo pero que ahora en El Salvador por tener esa imagen internacional de ser un país líder se puede distorsionar si no empezamos a cerrar esos huecos donde estafadores de todo tipo se pueden instalar y de hecho han habido ya algunas denuncias que sin ninguna duda el país tiene que actuar de manera enérgica para poder combatir cualquier tipo de malas prácticas la idea es que podamos darle y eso es una tarea que en la escuela también queremos formar porque cuánta gente ha tenido aquí la posibilidad de formarse para explicar lo que es el blockchain es decir nunca nos lo enseñaron en las universidades que era el blockchain cómo podemos actuar en temas de un cierto tipo de delitos que se cometen en el ciberespacio es decir hay mucho trabajo por delante yo creo que esa es la parte en la que la escuela también vamos a hacer énfasis para empezar a capacitar a nuestros funcionarios y que sean más proactivos más ágiles ya tenemos la ley de teletrabajo ese fue un paso adelante que nos posicionó para demostrar que el sabor si está listo para entrar en la era digital a ver ya para finalizar esta primera parte del programa y esta producción que nos ha permitido desarrollar sé que el énfasis del trabajo que se ha venido haciendo desde la magistratura que usted tiene como vicepresidente es precisamente trabajar por el plan trabajar junto con países del triángulo norte con el tema del plan trifinio ¿no? ¿qué proyectos se tiene? ahorita tenemos una gran cantidad de proyectos en la zona del plan trifinio recuerda que el trifinio por ser una zona común de las tres fronteras Guatemala Honduras Salvador se maneja desde el marco de un tratado internacional que ya va a tener casi tres décadas donde los vicepresidentes de los tres países estamos a cargo de la gestión de este proyecto trinacional en el caso salvadoreño lo que hemos hecho nosotros es ir avanzando a la vez que vamos con la dinámica transfronteriza llevamos nuestra propia dinámica nacional a estas alturas ya tenemos aliados del reino de Marruecos de la República Popular China del reino de la Gran Bretaña de Italia de los Estados Unidos del banco KFW de Alemania de los fondos GEF de Naciones Unidas que los maneja la OEA es decir tenemos ya una cantidad de socios para el desarrollo en el terreno y estamos implementando proyectos de toda naturaleza proyectos de carácter agrícola hemos desarrollado ya una cantidad de huertos caseros de digamos huertos hidropónicos humiveros de más de 450 mil árboles de cafetos de frutales de madrables una intervención en el sitio Ramsa del lago de Ouija para protección del medio ambiente tenemos la reserva de la biófera mancomunidad trifinio que es en el bosque de Monte Cristo es decir cuando vamos viendo toda la posibilidad vamos encontrando todo el potencial de desarrollo sostenible amigable con la naturaleza reconstruir el parque cafetero en esa zona la zona trifinio de los tres países provee el 5% del café a nivel mundial imagínate la importancia que tiene y el café el parque cafetero es muy amigable con el medio ambiente es una de las metas que tenemos para la reforestación en la zona bueno el tiempo se nos agotó yo quiero agradecerle vicepresidente que nos haya permitido como siempre poder abordar temas importantes de país conocer que se está haciendo desde el ángulo de gobierno y de la vicepresidencia y eso pues que nos permite a nosotros de alguna manera también plantear precisamente y hacer nuestra labor como comunicadores yo quiero agradecerle el que nos haya abierto las puertas acá de la casa vicepresidencial y poder hacer el abordaje de este tema muchísimas gracias ha sido un gusto Ernesto un saludo para toda la audiencia y tengan todos muy buenos días